Este es el nuevo libro de Jamie Oliver, se llama Escuela de Cocina, Ministro de Food. Jamie Oliver es uno de los cocineros mediáticos más conocidos del mundo hoy en día, personas que están muy simpáticos a mucha gente, en especial a muchas mujeres. Se va a hacer una idea muy interesante por la cual parte el libro. Lo que se llamó el Ministro de Food, que hizo Inglaterra contra la Segunda Guerra Mundial, debido a la hambruna de que la población inglesa había pasado en la Primera Guerra Mundial, el gobierno inglés hizo una especie de milicia de señoras, cuales eran el Ministro de Food, que recorrieron el país enseñando a cocinar y a comer lo mejor posible con lo que había al alcance a la gente que no sabía cocinar y demás. Lo que propone aquí es que si vos sos uno de los que piensan que nunca vas a aprender a cocinar, Jamie Oliver dice que no tenés más remedio que hacerle caso y aceptar unas recetas que paso a paso, en 24 horas vas a poder preparar de manjares más que exquisitos. Y lo que él propone es que se haga el boca a boca con este libro. Incluso tiene una especie de estandarte en el cual vos firmarías al leer el libro, en el que te comprometes a dárselo, a pasárselo por lo menos a cuatro personas. ¿Por qué? Para que aprendiendo a cocinar se pueda comer mejor y combatir terribles flagelos de lo que es la alimentación hoy en día, como por ejemplo la obesidad de la comida chatarra, que asola a pueblos como los americanos. Está muy bien, es muy agradable, muy lindo, muy bien ilustrado. Paso a paso están todas las preparaciones de las recetas, todas recetas son sencillas. Ven que hay fotos de gente, por ejemplo, este señor es un chacarero que aprendió a cocinar y se fotografía en el libro. Está bueno, tiene el estilo de Jamie Oliver que es buena onda, tirar buena onda, ir para adelante y que aprendas y luego lo pases. Escuela de Cocina, Ministro of Food de Jamie Oliver es un lindo libro que enseña cómo te va a dar satisfacciones si aprendes a cocinar y no sabes hacerlo por ahora. Y por otro lado, es un lindo table book, porque está bueno, está bueno para ganar sobre la mesa. Gracias.